En este espacio aprenderemos cómo evaluar y comentar tareas. Identificamos el icono Tareas, presionamos y enseguida presenta un panorama general de las actividades enviadas por los alumnos. Se tiene que seleccionar el periodo en el cual se tiene que evaluar, posteriormente ver todos los envíos. Enseguida se presenta el nombre y el apellido de cada uno de los alumnos con sus respectivos datos. Posteriormente el estatus a calificar y el espacio donde se asignará la calificación. Enseguida los archivos enviados por los alumnos el cual puedes bajar para en su momento evaluar. Posteriormente el espacio de comentarios de retroalimentación. Finalmente tendrías que presionar guardar todos los cambios de calificación rápida.